Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Domestar, estamos en un momento crítico en el cual seguramente vamos a morir de hambre porque a huevo algo te mata, osea ya pasando del día 7 ya es muy difícil sobrevivir y a huevo algo te mata en este pinche mundo, no tenemos comida, estamos mal de la chompeta, osea estamos mal, 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 así que vámonos en chinga, ahorita vamos a ir a, perdón, vamos a buscar comida, ok vámonos en corto, pinche pájaro puto, por qué no te apareciste de este lado, agárralo, pinche don't start, ah no mames, no me dejó nada ah huevo pues ni pedo, aunque sea crudo a ver yolo vientos ya tenemos cama de dormir y ese pedo, pero una caputo joder, en serio yolo, no se pa que sirva una pluma de cuervo, machisima de pinche pájaro idiota, wey mmmm una pinche abeja el pedo de la abeja es que no me extrae a su pinche aguijón y es como para unos dardos o algo así ahhh pinche pájaro gay a ver aguanten es que están hasta acá arriba listo ir con los hombres cerdo otra vez oh, las pinches florecitas déjame talar esto a ver si no sale ese puto huevo, las pinches florecitas siempre rifan bien machin me suben lo del cerebelo bien chido esta es la comida, ya la armamos ya la armamos y aquí hay un conejo a ver déjame checar donde estoy me hubiera traído la trampa que va a tomar el pinche pavo no, pinche culo me robó las vallas, wey pinche pavo hay otro conejo, wey tengo 6 vamos a comer esto mejor estarle comiendo ahorita que a que me chinga el rato, ah no mami, medio día no mami, no me dio nada, wey ay, wey, no, neta que se complica esto machin joder me los arbustos pero el pero es que no se dice y de todas formas vaya a rifarla a ver vale, yo lo pasa la chingada pinche pavo tiene esta fertilizante ese es el pedo de esto, wey así ya, porque saben que que si no si no lo logro no voy a tener comida cerca así vaya en chinga, en chinga, en chinga agárralo, agárralo chido déjame checar algo miren para allá hay más, wey pero me va a ganar, ay me va a ganar la noche listo, vale el gorro entonces saben que vas a recoger hierbita tan siquiera ah, necesito palito, si es cierto no me acordaba aquí esta la comida aquí esta la comida no, y es que saben que para una antorcha y así me gana la noche pinches pavos que me ganan con las vallas, wey eso si esta cabrón neta por aquí ya no hay nada aquí hubiera estado más cheo de ser el campamento y es aquí donde aparecí, wey ya empezó el desmadre ay, porque tienes que guardar wey en el momento en el que voy caminando no manches no hay nada si, wey, ahora si encuentras pedernal por todos lados, no? che casualidad pitera, wey oh, no mames genial bueno, pues ahí la llevamos con lo del hambre, eh o sea, no, no, tampoco llevamos tanto ni, ni pegarle wey porque si no, aquí me carga el chóstomo puedo tragarme los pétalos, wey pero no esto es una más como una mosca que como una abeja quiero una de guirnaldas, wey pero no la voy a armar, wey nueve ahora si el mundo me lo pusieron bien culero oh, no mames, zanahoria órale, culero no espanten ay, yo creo que si la armo, eh ¿dónde estoy, wey? ala aquí está el cantón, no mames, estoy bien lejos vamos, más pinches flores wey, ya valió pena este tren yo me preparo de una vez, sino esto aquí también hay rocas, wey abajo hay comida como metela, padre no mames, este tambien oh, no mames, no mames, no mames, no mames textedos De una vez, wey, porque si no Barbusto, mira, me voy a salir esta Es lodo, este pedo Ay, bando, no sé qué voy a hacer Que lo estoy pasando mal Vamos a aguantarnos, no falta mucho No falta mucho, no falta mucho Apúrate, por favor Qué manche, no, cómo se le baja en corte a este pedo Ya, pinche noche, wey Fuck you Ya tengo barba otra vez, no me digas Tonterías, por ahí está Ah, jugó un costo No, pues, chidísimo Dómatelo Digan que se me acaba el antorche y ya No, wey No, wey Trece, espérenme Yeah Pinches juncos De los pinches pétalos a la goma Es que Es pantanito este pedo Ahora, wey, ¿y esto? No puedo ver el fondo Ay, aquí está esta chingadera de los conejos ¿De qué camino, wey? ¿Qué pedo? Pide un chingo de pastizal y de pinches conejos, anda Me llevo todo lo que pueda Ay, wey No mames Tengo la casa bien ley Y atrapando conejos en el conejito, wey Que me faltan ramas, wey El pedo El pedo que saco con el dedo Oh, no manches En serio Zanahoria Zanahorias Y vean que por aquí hay más cosas que por donde está Yo he establecido Ahí hay otra zanahoria La vi Ay, wey Otro estanque Y aquí hay vallitas No mames Aquí hay de todo Aquí la rifo Chévere, miau Miren Si no es una, es otra Y así, wey Pero ya me voy a regresar Por lo menos Ya vemos que aquí hay un chingo de cosas Quiero irme para donde está el pantano Porque puede que haya algo Un onguirri Un onguirri Chilla, maldito Chilla ¿Sabes cómo le hacen? No manches No mames ¿Vos qué? ¿Escucharon? Chichinflas y malapachas Esto no me agraza A la madre Me vi un chingo de araña Oh, palita, palita Del bien ¿Qué ha costado? No creo que encuentre mucho Oh, ¿lo puedo sacar? ¡Ay no mames! Si me da dos A ver si no me salen las putas arañas Que aquí también hay Y los verdes aquí sirven más que los rojos ¿Escuchaste eso? Están peleando, ¿no? Adiós, cerdito Chingaste a tu madre Le iba a ayudar Pero al chile Me iban a matar Estaba la reina De las Muchachas La reina De los Puleros Se va a ser de tarde Y no he llegado A casa Mames, de haber sabido Este pedo De la pala Uy, ay Ay ¿Qué se escucha, güey? ¿Escuchan? ¡Ah, la puta! ¿Qué es eso? Ojo de hueso Ah, de esto me habían platicado ¡Hala! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Ah, no mames! Ah, ya me lo habían platicado Ven, güey, pinche Chester Apúrate Ya lo había visto yo en un video Este güey te sigue Te ayuda Y es como un Un cofre ¡Mames! No voy a llegar, güey ¿A dónde está? ¡Ah, la! Bueno Tan mal Paso a darle prisa, ¿ah? Y esa madre que se escucha Pues es este güey ¡No guardes ahorita! Maldita sea Es que se traba, güey Chester, apúrate En serio No, mames ¡Hala! ¡Puta madre! ¿Qué es eso? No, mames Ya valió madre Este pedo, güey No me pueden morder Están bien estúpidos Pero, bueno Son como lobos Llego a casa Y prendo el fuego En corto, güey Ya se No, ya se habrán cansado Están matando a Chester Que yo ni pedo, eh Y lo mataron Por pendejo Ah, que la chingada Güey Lo quieren matar, ¿ah? El Chester Chester, cheto No, no, no Muérveme No le hace nada En serio Ah, la puta Muévete, muévete En serio Fuera de a uno No, va Me está mirando ¿Qué? ¿Será por esta madre Que agarre? Cuéntalo El pedo es que El Chester me sigue, güey Ah, ese huesito de ojo Hace que Chester Se acerque a ti, güey Ah, mira El pedo es que También me siguen Esos culeros Bueno, no Necesito combustible De hecho Ahorita Estamos al pedo Chester, juncos Rocas No me recogí palitos Me hizo la pinche lanza Ah, no mames Ya van a empezar a chingar En serio, güey Joder Atínale, estúpido Por favor Ya, hijos de la chingada No me los Ya, valió madre No me los voy a poder Quitar de encima ¿Cuánto apuesta? ¿Ves contra el pavo? Chingue su madre ¡Cómanse de culero! ¡Cómanse de culero! A ver Ya lo persiguieron A él ya chingan A su madre, güey Vámonos Porque No sé si me sigan O no, güey No, no, no Esto está Muy mal, banda Ahí está el pinche El pinche huesito Y el chester ¿Y el chester dónde está? ¿Quién sabe? Pinche huesito Ese culero Vale, gorro Güey Nada más me trajo problemas Ese pinche tentáculo Bien loco también Qué pedo Escuchó como que alguien Me seguía, ¿no? Ay, vienen a mamar Nudo, gord No Putos Ah, güey Ya lo maté Unos vergasos Pa' que entienda Hijo de la chingada Oh, mames, güey Carne de monstruo Putos Castrosos, güey Maldita sea, güey Pensé que ya había valido Ese pedo, eh La neta Dije, no los voy a poder matar Y eso ya Chiflo Y ahora si agarro el huesito Qué pedo Se quedó dormido No mames ¿Es en serio? Pues ahí lo guardamos No, yo no quiero pedos Pues ahí lo guardamos Y estos también, güey No meten tanto vergaso El güey, eh La neta Ah, me baja lo de la vida Güey Y me sube el chavetón Ah, este me... La puta Ale, gorro Espérame, espérame, espérame Puta Si no es una, es otra, güey Ya Está cabrón Yo quedo con el pinche tentáculo Ese que salió, güey No manches ¿Saben qué? Necesito Ponerme a construir ya No mames En cuerda ya tenía ¿Dónde se quedó? Ok, ahí está Vaya cabrón Hasta que por fin tengo Algo punch ¿Listamos? Hacha Pala Pico No, alcancé para todo Ok Hacha Pico Pala Palaburger Tengo ya ni Ni lanza Tan siquiera, güey Espera labrada Sombrero de paja De pájaro De pájaro No sé cuánto tiempo llevamos ¿Eh, onda? No mames Ya se va a hacer de noche Otra A la madre Vamos a darle A estos pinches arbolitos Y las piedras ya se vuelven a aparecer No mames Ya sacó la otra charla A ver, ya que tenemos lanza Órale, puto Órale No mames No hizo nada de daño No bueno Si hubiera hecho el daño real Ah, como Chingos Si hubiera hecho el daño real Nos hubiera dado la carne En serio Ya todos corren Listo, ir hasta donde están los hombres cerdo, güey Y está bien cañón ir hasta allá, güey No, no manches Está bien lejos O sea Vean Aquí estoy yo Y estaban por acá Los hombres Aquí está el más cercano, güey Aquí hay otro Ahí arriba hay otro Casitas Casitas No veo casitas O sea, ese pantano Me intriga, güey Se me hace que hay algo por ahí Chido Pero seguramente también me van a violar Así que pues está cañón, güey Los arbustos, comidas Semillas Son natura muy afilada Hierba Tronco Rocas Este oro lo voy a guardar Ahora, a ver, aguanten No Ciencia, ciencia Motor de alquimia No Vara adivinadora Debe haber algún modo de salir de aquí Usa un motor de alquimia para crear No Invierno No Miren la temperatura del ambiente Ay, este sí rígula, ¿no? Vamos a refinar Fuck you, güey No mames Te gasto un chingo de tablas Este ya lo había hecho alguna vez La mierda Está haciendo calor, güey Se han quedado una vez, ¿no? Vamos a comer A comer, a comer No mames Necesito ir a conseguir comida de de veras un chingo Porque Tarde o temprano, güey Me van a Me van a violar, ¿eh? Ok Empieza el show Mi pedo Mi último tronco, güey Y ya vamos en el día 11 Ya batí record Porque nada más había llegado hasta el día 10 Y no había llegado tan lejos No recuerdo pa' qué a la piedra labrada Mi armadura está en 84 Esos güey no muerden tan cabrón, entonces Listo Buscar la manera de subirme la vida No mames No mames Oh, ya llegó ese güey ¿Qué onda, Chester? ¿Qué pedo con tu vida, carnal? ¿Qué pedo? ¿Ese güey de dónde vino o qué? Ah, la pinche trama Déjamela Llevo y la voy a poner a otro lado Tengo de todo Así que no pasa nada Si el Chester me sigue En serio, ¿no me sigues? A ver, espérame Se me hace que ese Ese güeycito con un ojo, güey ¿Qué es esta madre? Nada Ahora sí me sigue, miren Sí, con esa madre Controlas al Chester Porque Ya decía yo Está bien raro este pedo O qué tranza, ¿no? O qué ¿Y qué hubo con los pinches lobos Esos perros raros? No mames, güey Es una Cosa bien extraña ¿Eh? Yo recuerdo Balena ¿Qué recuerdo que había dejado Ollitos por aquí? Pero no, miren No hay nada Y el tentáculo del pantano Qué pedo También está bien extraño Acuérdenme Acuérdenme Por favor Pinches ramitas Del coño No mames Llevo una Esto no está bien No está bien Piedras Y cuanta madre Estoy a full Ahorita no hay pedo Bueno, no estamos a full Ay, güey ¿Y aquí? No estamos a full Pero Tampoco estamos Tan pinches vacíos Vente, pinche Chester Me estás dando miedo Pinche Chester Como que no quieres venir, güey Y si te meto algo A tu panza, güey El pedo va a ser Te va a valer gorro Te va a valer gorro Te vas a ir Todo Y el amor se va a acabar, ¿verdad? El amor Es lo principal aquí, güey No sé cuánto llevo Andas grabando Vamos a darle un 10 más Y listo, ¿no? Porque Si me paso Luego Se quejan Que son muy largos Los videos y demás Y la verdad Pues no me gusta que se quejen Me gusta que se diviertan Aquí conmigo Ah, por cierto Ya saben Si quieren jugar conmigo Envíenme un mensajirri Con gusto Les respondo Y les hago un espacio En el canal Que es para que comemos ¿No? ¿O qué? Sería chido Hijo de puta Se comió las Mamaste por lento Ah, mira Ah, güey Cometelas Hija de la chingada Supongo que si le meto comida Al Chester Lo más normal que pase Es que se la trague Y no me la devuelva Bueno, pues ya vamos Para el pantano Miren, aquí hay un camino Y quiero saber Qué pedo con ese camino Pétalos de rosa Este pinche pantano No voy a meter al pantano Porque ya vieron Esa madre que sale No sé qué es Oh, aquí hay un cerdito A ver, a ver, a ver ¿Y luego qué? Ah, no mames Me dio caca Yeeeh A ver, canal Nesta ya no me dio Nada más Y si lo mato Vamos a darle Para sus Para sus tunas Al culero, ¿no? Dale con ganas Pinche cerdo culero Casa del cerdo Al cerdo Hijo de puta Vamos a provocar ¡Ay, güey! Me quemó Vamos a provocar Un incendio Chingue su madre No mames ¿Qué pedo, güey? Bueno, no chingada Esto es fermente, güey Ahora tengo hambre Tengo dolor Tengo todo En contra Miedo Con un pinche incendio Estúpido Voy a tener que pasar La noche Por aquí, güey Porque Híjole, güey Está cabroncísimo Sí, sí, alcanza No hay pedo ¡Saxi! Chuputa Esas madres Ni pa' qué enfrentarse Hasta que estés bien pro, ¿ah? Por aquí no hay ni madres, carnal Conillas, conillas, conillas Pinche cerdo Vale, gorro El pinche cerdo pega más que los lobos No mames, güey Aquí hay una tumba Vamos a saquear ¿Qué? Ah, no Dije Me cabí la lanza No manches No, 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 no Ay, me quedan Es mucho chingado Nunca me dan nada, güey Acá Bueno Me quedo el pinche pantano del demonio Oh, muy bien Muy bien Muy bien Me dio uno Y si lo acababa Me daba dos Qué Poco ¡Rápido, carnal! A ver, YOLO Pum Nada menos Puta, no, pues sí Híjole, banda Esto ya está muy difícil La neta Ya no sé ni qué hacer, güey Para arriba también No he ido a checar Ni para acá, güey Yo creo que íbamos a ir por aquí A ver qué hay, ¿no? No alcanzo Oh, aquí hay una cueva No estaría mal, güey Meternos una cueva, ¿no? Miren, aquí hay otra Creo que está más cerca De la casa Que nada, güey Chingo de rocas De amadres Pedernal, güey Pedernal, pederasta Gente pinche chester Oigan, y no tengo Nunca a ayudar el fuego, güey Agárralo, peder Qué chester, peder Barrio, gorro No, güey Ni esto No, está muy cabrón Este pedo Cámara, güey Ya están siquiera, ¿no? Para violar el juego ahorita Puta, pero si no me apuro No voy a llegar Pero ni de amadres, güey No voy a llegar Ok, empieza la aventura, cabrón Vámonos en corto, güey Ahí viene la pinche oscuridad Puta, güey No mames Aquí está, huevo Tenemos que irnos por pinche madera, güey Ya tenemos caca Una Bueno, ya fertilizó una ya Por lo menos, güey Pero necesitamos más caca, güey Le arrancó el culo Qué cagado Y, chester, no No sé, no Quiero parecer culero Pero te vas a tener que quedar, güey Y ya Así de rápido y sencillito Se fue a la chingada en la noche, güey Pueden creerlo Le dejamos a chester Chetos Necesitamos ir a talar Y de ahí nos vamos a la cueva A ver qué hay, ¿no? Cómo ven Ah, pero ya se nos acabó el time ¡Dale! ¡Dale! Ah, ¿saben qué puedo hacer? No importa, banda Quiero meterme en una cueva A ver qué chingados hay Seguramente van a violar, güey Pero, pues Estamos en el día 13 ¿La cago o no la cago? Eh, ahí es el día A ver si se vio Estos pinches árboles Están así, güey Y no están cerquita de otros árboles Por si no, ya me hubieran violado A ver qué más, güey Espera, están chiquitos Vamos a chingárnoslos, ¿no? Día 13 Qué loco Y saben cuál es el pedo También de sobrevivir aquí En Don't Star Que sí pasan las estaciones Del año, güey Y donde nos agarre el invierno A la chingada Muchas pinches piñas Por ahí ¿Ora? ¿Y eso qué es? ¿Atacar? Que no tengo mucha vida No sé qué te dé ese pedo No tengo comida No tengo comida No tengo comida No tengo comida ¿Esta distancia no tengo para nada? Teníamos Habíamos hecho unas tablas, ¿no? A ver, espérame Este pedo de aquí Ven, aquí ya me apareció algo No mames Refinado No quiero refinado Un poco Mochila Pero pues está ese güey Iluminación Fogata Porca de jardín No, güey ¿Le damos? Ya, es chinguesumada Vamos a ver ¿Qué es este pedo? ¿Es comida? No puedo empezar Mi propia granja de carne ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo que? ¿Cómo está el pedo entonces? No entiendo Tiene que entender Ojalá hubiera un shit Para Un shit Un truco para Prepar comida, ¿no? ¿Un coto? Bueno, pues banda Otra vez Me estoy quedando sin comida Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les esté gustando Y nos vemos en la próxima Mirense Nos vemos en la próxima Con más Don't Start Bye, bye Escribe el guambre Pateando tus putos skills ground Es el que te da los tics Quieren tumbarme Y no ponles Siente que sabes ¿Tú qué crees? Escribe al guapa que anotos...